Antes de dormir, meditan las palabras de estos poderosos Salmos, Salmo 3, 3 al 5. Mas tú, Jehová, eres escudo alrededor de mí, mi gloria y el que levanta mi cabeza. Con mi voz clamé a Jehová, y él me respondió desde su monte santo. Yo me acosté y dormí, y desperté porque Jehová me sustentaba. En esta noche, recuerda que Jehová es tu escudo y tu protector, y él escucha tus oraciones. Clama a él, y él te responderá. Y dormirás tranquilo, y tendrás un buen descanso, porque Jehová te sustenta. Descansa, ten ánimo, y no te desanimes. Sé valiente, porque Jehová siempre camina a tu lado, y él te dará la victoria, porque él es tu escudo alrededor de ti. Si lo crees, escribe amén y compártelo con alguien.